El programa que les lleva a su hogar, moda, belleza y estilo todo junto. Y ahora nosotros como que le hemos puesto la lupa a lo que son los premios nuestros, anteriormente conocido como premios Cassandra y hoy lo conocemos como premio soberano. Así que aquí en este programa ustedes se van a enterar de cuáles son los detalles que se están tomando en cuenta, sus artistas favoritos, qué piezas van a utilizar. Vamos a hablar con algunos diseñadores, estilistas y también el maquillaje que es algo súper importante para los artistas pasearse por la alfombra roja. Recuerden escribirnos en el Twitter, arroba tipsmodabelleza y el mío personal es arroba anelcárdenes. Por supuesto, arroba ame47televisión para que estén ahí en interacción conmigo y me digan qué les parece la ropa que van a llevar sus artistas, cómo van las cosas. Ustedes se están preparando también en sus hogares para estos premios. Así que vamos a darle inicio a esto que es tips. ¡Suscríbete!